La vida no es fácil, siempre me decías Yo no te creía hasta que me pasó Cayeron las cartas, presas del destino La suerte en este camino ya se me acabó Pierdo el encanto cuando algo me cuesta un trabajo Qué difícil es cuando descubres el dolor Siguiendote con misil hasta que cumple La misión es demostrar que no te puedes engañar Y el dolor también es parte de sentir La vida no es fácil, siempre me decías Yo no te creía hasta que lo perdí Desde que te marchaste no hubo más remedio Que contemplar tu silencio sin poderlo interrumpir Sigo creyendo que puedo escaparme de esto Qué difícil es cuando descubres el dolor Siguiendote con misil hasta que cumple La misión es demostrar que no te puedes engañar Y el dolor también es parte de sentir 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 La vida no 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 es parte de sentir siguiéndote como mi simple hasta que cumple la misión de demostrar que no te puedes engañar y el dolor también es parte de sentir, y el dolor también es parte de sentir, y el dolor también es parte. Gracias por ver el video.